Fer, ah, Tommy, ¿estás allá? Sí, André, aquí estamos, somos parecidos, somos hermanos, Fernando se fue, algo muy especial que llega esta noche, no quiero adelantar nada. No podemos decir nada, porque sorpresa, pero a las 21.30 tenés que seguir en casa, mirá, es lo único que te voy a anticipar. Por supuesto, aquí con Gustavo, André, déjame contarte, a vos no te va a gustar, pero eres fanático a muerte de San Lorenzo, a mí me cae muy bien, vive cerca el nuevo gasómetro y está nervioso, ¿no? No, pero la vas llevando, la vas llevando. ¿Sabés por qué estás acá? Ni idea, ni idea. La última vez que estuvo en la tele fue con Nico en el año 2000, 2012 en Querés Jugar, así que ya tuvo su debut, pero ahora, por supuesto, te va a conocer personalmente a vos. ¿Te da nervios ver a Andrea en persona? No, lo voy a llevar, lo vas llevando, no pasa nada. Bueno, te invito a que recuerdas entonces el túnel de las emociones, ahí te espera la señora Andrea del Boca con los brazos abiertos. Mucha suerte, bienvenido a hoy, puede ser Gustavo. Él es Gustavo o Lobo, como se hacía llamar por chat. Kelly no tenía dinero para viajar a conocer a su lobo, pero en medio de una depresión sintió que tenía que hacerlo. Gustavo la fue a buscar en Seiza y nunca más se separaron. Vamos a recibir con este fuerte aplauso a Lobo Gustavo. Gustavo. ¿Cómo vamos? Bien. Adelante, por favor. Permítame. ¿Por qué Lobo? ¿Quién es Lobo? No, yo por un CD de los redondos. Por un CD de los redondos, pero ese era tu nickname, como se dice en el chat, ¿sí? ¿Así lo buscaste? Sí, lo decía así. ¿Y era muy hecho de chatear o seguís siendo? Bastante, bastante. Bastante. En mi casa dije. ¡Ay, acá está Brenda! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, qué alegría que tiene un beso de ser con mamá y mamá! ¡Ay, qué sonrisa! No me queda más que decirte hasta mañana y el beso. No te lo puedo dar porque no tengo tiempo, pero te lo doy en persona. Para vos, sí, claro, hasta mañana. A las 14.45 acá en hoy puede ser en casa. ¡Chau! No hay nada que el tiempo no... No...